Bienvenidos, como saben, y si no se han hecho lo cuento, en la biblioteca se hacemos 40 años y hemos elaborado muchísimas actividades y esta actividad que me hace mucha ilusión por las personas que me acompañan en la presentación del libro Amistad, Amor y Pétalos de Sexo. Quiero dar las gracias a Rosa y a Fernando por su trabajo, porque lleva muchísimo trabajo, entre los dos han hecho una labor estupenda, y también quiero dar las gracias a José Pollo, que está por aquí, aunque no lo veáis, no va a dar alguna sorpresa, y a todo el equipo de la CACU y a mis compañeras. Os presentaré por orden de intervención a las dos personas que me acompañan. Rosa Llorens, guillenera de adopción, para Rosa la literatura ha sido su motor, la que le ha acompañado toda la vida desde que descubrió que las letras formaban palabras y estas historias. Los libros son sus amigos, se los lleva donde va, carga con ellos sin pensar, porque sabe que los abrirá y vivirá mil vidas, descubrirá mundos, se emocionará con poemas y conocerá a cientos de personas. Su formación es de geografía e historia, una bonita carrera que te hace entender el mundo física y humanamente. Mujer inquieta y muy activa, no descarta hacer filología. Para Rosa, la cultura es fundamental en su vida. Nunca se sabe lo bastante y si aprendes sobre arte, literatura, ciencia, conocerás y disfrutarás más de tu mundo. Un mundo que, como dice ella, merece la pena ser conocido y admirado. Fernando Sánchez García, desde joven sentía la necesidad de pintar y escribir. Eran tiempos complicados para expresarse. Es aficionado a las artes plásticas, las cuales le han enseñado muchísimo, a la lectura y, por supuesto, a la escritura, donde plasma sensaciones. Ama los bellos libros, en primer lugar por su contenido, pero también como objeto artístico, su apariencia externa, su papel y textura. Escribe para él. Nunca pensó en publicar, pero una gran amiga y excelente poeta lo animó a él. De momento ha publicado dos poemarios que se encuentran en las bibliotecas, Tributo de vida, Del negro al verde nacido y este que hoy presentamos aquí, Amistad, amor y pétalo de sexo. También realiza algún que otro texto para catálogos de artistas plásticos. Sin más, doy la palabra a Rosa. Muchas gracias. Gracias, Paco. A ti y a las personas que formáis parte de las bibliotecas públicas de Villena por vuestro buen hacer en el mundo cultural de nuestra ciudad y por ofrecernos esta posibilidad de dar a conocer el libro de nuestro querido amigo Fernando Sánchez. Fernando, has confiado en mí para que presente amistad, amor y pétalo de sexo. Espero hacerlo bien, que tú quedes satisfecho y que seguidamos siendo amigos después de esta. Le doy las gracias a José Pollo, que está aquí detrás, escondido, que nos va a ambientar el acto con luces, imágenes y sonido. Y va a mostrar nuestro mejor perfil. Y a todos los asistentes por darnos ese calorcillo humano que todos necesitamos para hacer con ilusión de esta tarde un momento agradable y placentero. Gracias. Empiezo. Piero, quiero, quiero. Vale. Cierro los ojos al amparo de la luz. Lanzo mis dedos al aire imaginando el brairi con palabras de amor. Tocar las sensaciones que, con las pupilas abiertas, no veo ni siento. Cerrar los ojos. Esperar. Y van llegando las imágenes que se plasmarán en bellas o torturadas frases. En tristes o luminosas reflexiones. En recuerdos de lejanos momentos que merecieron la pena ser vividos. O en sueños que uno desea imaginar que nunca fueron realidad. Fernando, ese hombre sensible y callado que se pregunta de dónde le vienen los versos. Quien, desde lo oscuro inconsciente, le hace el don de la delicada palabra. Porque aunque haya sufrimiento en su obra, es innegable que va acompañado de ternura, de cariño. Lluvia de ofrendas despertarán soles para continuar sembrando certezas, junto a cielos sin penumbra y poderosa claridad. El arte ha estado al lado de este poeta y le regala sus sonidos, sus colores, sus versos. Amigos de todas las partes del mundo le ofrecen su amistad, porque él es amigo. Siempre cerca, tranquilo, sonriente, generoso. Y buscando en su interior el bálsamo que lo deje libre de pesadillas. ¿Dónde buscar los orígenes de la pureza? Se vivirán a la deriva enterrando bajo débiles capas las raíces del miedo. Somos humanos, pero huérfanos. Estamos llenos de dudas y hay que las convierte en su inspiración para crear hermosos y delicados libros de poesía. Mi casa está en total silencio, rodeada de negro y blanca luna. Solo puedo oír el ruido del corazón y sus lamentos. En mi mente suena tu bella voz junto a reflejadas miradas. ¿Por qué? También los versos sirven para preguntar tanto que lo entendemos. Abandonados en un vasto universo, miramos a nuestro alrededor buscando un clavo ardiente al que agarrarnos. El por qué. Y así, quizás, a través de la escritura, de la concentración en ella, vayan llegando las respuestas. ¿O no? Pero sí llegan más versos, líneas que sorprenden, emocionan, duelen, sonríen. Líneas, palabras que van creando un poema. Deseo que tu ausencia sea tierna, pero la fuerza de los abrazos hace que sea dolorosa en extremo, irresistible a los besos. Eterna lejanía en la ausencia. Eternos no somos, nos han creado finitos, con un corto cómputo de años por vivir. Y Fernando los va engalanando con poemas y lienzos rebosantes de sentimientos. Habrá quien no quede en el olvido. Eso te deseo. Que te lean y que te recuerden siempre. El amor dura un intento de vida, entristece con tormentosos dolores, se fulmina entre dura y flotante ausencia, y busco lenguajes para olvidar su real quietud. El amor, quimera, o quizás tengamos que amar, dar con abundancia, sin esperar nada de vuelta. Amar y dar libertad, quizás esa sea la lección de vida. Amor a lo grande, del que todo el mundo necesita muchas arrobas. Y desabrocharse el traje de la infelicidad, tirarlo lejos, a miles de leguas, para que nunca pueda alcanzarnos. Y así caminaremos más ágiles, sin peso, porque los sentimientos no pesan. O pesan. Date el gustazo de soñar despierta. Vuela acariciando placenteras nubes. Abraza los perfumes del jazmín. Macela besos en crines de sol. Triturado quedará imperturbable desánimo. Desearle al prójimo una vida brillante. Llena de felicidad, no. Llena de todo. Experimentarlo todo, o casi. Rebozarte en risas. Empaparte en lágrimas. De alegría y de tristeza. Abrirte sin miedos al amor, al deseo, al desengaño. Bailar con los mejores sonidos. Y taparte los oídos con los chirriantes. Estos harán que aprecies mejor la calidad de la buena música. Disfrutar de la lectura, bajo la sombra de un añoso árbol, un día de chicharras cantoras. Y hacerlo también, cobijándote mil mantas los días que nos visita el cielo. Porque hay muy buenas compañías. Pero un buen libro siempre estará ahí, esperando que abramos su tapa para descubrirnos miles de mundos, infinitas historias, sabidurías raudales y poemas. Poemas que nos ayudarán a sacarnos el desasosiego del que a veces nos rodea la vida. Semidesnudos sueñan exfoliar amorosos paisajes, adentrarse con luminosos aires y sagradas aguas a la inmensidad hermosa del amanecer. Sumergiéndose los dos en románticas nubes, quieren ver más lejos del futuro, renovar colores a sus miradas. Las nutrirán con seductores altos. Todo, Fernando. Todo lo tenemos que probar, o casi. Y no arrepentirnos de lo vivido. Eso va construyendo nuestro camino, el único que tenemos. No queremos ser desmediados. Hemos venido a esta vida a llenar el capazo de andanzas y de pitanzas. Cólmate, Fernando, de todo lo que te dé la vida. Sigue adelante, creciendo, pintando, escribiendo. Escribiendo libros como este, para que podamos disfrutar, sufrir y aprender contigo. Y así conocerte un poquito más. Recuerdo una frase de un buen amigo, Fernando. Todavía no he visto un camión de mudanzas en los entierros acompañando al féretro y finado. Tal vez solo nos llevaremos lo que en nuestro corazón y espíritu, con su honestidad, haya disfrutado y vivido. ¿Palabras tuyas son? ¿Palabras sabias? Buena suerte, amigo Fernando. Y a todos ustedes, queridos compañeros de vida, les deseo una buena lectura de los espléndidos poemas de este libro de Fernando, titulado Amistad, amor y pétalos de sexo, que incluye magníficas láminas de amigos, artistas que han hecho para él. Como esta, que es de Pedro Marco, y yo lo quería nombrar porque se nos ha ido un buen amigo, un buen artista y una buena persona. Y espero que se haya ido a un mundo mejor. Lo recordaremos siempre. Se lo merecen ustedes, se lo merece Fernando, que lean su libro. Y buena vida a todos y cultura siempre. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias por acudir a este sencillo acto, el cual deseamos sea agradable, acogedor para escuchar y tal vez sentir el calor de la amistad. Gracias, gracias Paco por tus palabras y facilidades dadas para la presentación del libro. También gracias a las personas de las bibliotecas municipales por su labor y cuidar los libros. Ellos, los libros, nos invitan a soñar, a viajar y, sobre todo, con sus lecturas nos otorgan libertad. Gracias, José, por tu inestimable ayuda y consejo, siempre útil. Y a la Casa de Cultura, claro. Bueno, Rosa, ¿qué decirte? Después de lo que has dicho, ¿no? Cómo agradecer tu constante apoyo y confianza, que tanto agradezco. Y, por supuesto, por tus bellas palabras, que creo que lo mereces. Bueno, será torpeza o esa pereza de inseguridad y miedos que me suelen acompañar, pero no sé explicar el contenido de amistad, amor y pétalos de sexo. Pienso, lo hago ya en el libro, pero, por lo tanto, hablaré de mis escrituras. Al menos lo intentaré. Decía mi admirada Emily Dickinson, estoy afuera con linterna, buscándome a mí misma. Así es que yo, escribo para encontrarme, saber quién soy, reconquiliarme conmigo mismo y mirar de frente a la vida, aunque pienso que sea imposible. Sabía de la existencia de la muerte, pero hasta el inesperado fallecimiento de mi madre en 2001, no me di cuenta de su cercanía. Esto, junto a otras circunstancias, hizo replantearme muchas cosas. Por la banda sonora de mi vivir, quedaría renqueante y válida con mil grietas. Casi todos los días me siento delante del blanco papel, estrecho el lápiz entre mi dedo, nos miramos. Cuánta paciencia tiene el pobre conmigo. Contemplo el silencio, me protejo con musical soledad y comienzo a caminar entre palabras. Algunas se dejan atrapar, otras gritan, huyen. Las musas, de vez en cuando, aparecen ofreciéndome cestas de lágrimas, amor, alegría, dolor y experiencias por siempre vividas, que sin pretenderlo, son recordadas. Así es mi existencia, pero a pesar de todo, me considero una persona afortunada, creo en la vida y sus frutos. Sabedor soy, que mientras viva, tengo la posibilidad de enfermar. Escribir, por lo menos en mi caso, me ayuda a romper mil corazones, a abrir puertas que años estuvieran cerradas. También es terapéutico y a veces sanador, sobre todo cuando el sumergido pasado flota y se torna presente. Entonces, es cuando más necesito escribir para hacer costuras al dolor, evitarse extienda. Así, todo quedará limpio y sus desgarros cicatrizarán para que pueda haber omnipotente realidad con sus invisibles misterios. Y lo principal, asumirlo. También me permite vivir de otra forma, intentando armonizar los altibajos que existen, aprender sus lecciones. En los ruidos de la vida, donde puedo encontrar silencio, es en la poesía y pintura. Bien leyendo o escribiéndola, algo muy importante para mí, pues me otorga libertad que escasa está en la actualidad. ¿Podré dar vida a las palabras? No lo sé. En mis anhelos y sueños, consciente soy de mis limitaciones, de que nunca llegaré a la saludable poesía. Solo puedo, con humildad y palabras, acercarme un poquitín a ella, pero no me importa vivir en ese filo de los abismos. Por último, quiero decir que necesito leer en la intimidad de la tormenta. Sus frases o versos son píldoras para acalmar hilos de dolor y desasosiego, que a veces pueblan los ánimos de la mente y sus días. Sus confesiones y enseñanzas aportan serenidad. Me enriquezco con sus esencias. Los buenos libros ayudan a crecer, rompen interesadas cegueras y manipulaciones. A la amistad y escritura debo importantes dosis de superación, bueno, a veces a la no también. Creo que cuando escribo, voy siendo cronista de mi vida. Las artes plásticas son esenciales en mi formación humana. Algunos pintores, con sus palabras y consejos, me han enseñado a releer a Casca, a Borelés, a Rimbaud, a San Juan de la Cruz, a Sorinés, Sor Juana Inés, y muchos más. No sabría decir qué poetas admiro más en estos momentos, si Fernando Pessoa, Corredor Mateo, la magnífica pintora y poeta que es Caterina Etero, a Émilie, José Noriega, etc. Si se atreven a leer Amistad, Amor y Pétalos de Sexo, verán que empieza haciendo preguntas. ¿Qué es amor? ¿Se siente? ¿Se huele? ¿Es lo mismo querer que amar? ¿Ustedes en la intimidad tienen la respuesta si la hay? Creo que en este poemario es distinto a los anteriores. Aquí me he desnudado un poquito más, pero no se asusten, por favor. Contiene 61 poesías, 10 ilustraciones realizadas por pintores amigos españoles. Por cierto, como bien ha dicho Rosa, ¿no? Hay una de mi querido amigo Pedro Marco. Todos ellos han interpretado el poema según sus emociones y lecturas. Mientras exista la cultura y las artes en cualquiera de sus manifestaciones, la vida del ser humano tendrá sentido y pasión y calidad. Para terminar y no alargarme demasiado, y antes de pasar a la lectura de poemas, quisiera leerles una cita de Gustavo Adolfo Bequea. Solía decir que daba un mundo por una mirada y un tío por una sonrisa, pero ignoraba lo que daría por un beso. Gracias. 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 Vamos a empezar, vamos a empezar a recitar, ¿no? Esta primera se titula Calmosa emoción Quebrándose angélica al consuelo Deslizo mis piernas por la rugada nube He de invocar tu ambulante presencia Con libertad desandaba por esparcidos rincones Busqué identificar sentimientos De noble amor Escribirlo en cuadernos de meditación y ausencia Cuando la vida en su rodal escapa Discreta ilusión aclama tu nombre Espreñado, ruego gran socorro Así, tejeré carmosa emoción A mis alteradas entrañas Y apoyándome en soportales de un fin amanecer Vi del inframundo sobrante nebulosa y presagio Adentrándome en los extremos de la noche Custodiaba oráculos de vital amor Al recordar las certezas de la muerte Logran convencerme al diario regalo del vivir Humedecidos mis ojos por estrellas parpadeantes Canto vulnerables odas a tradicional luna Sentí el mirar encendido del fuego Huelo el mojado azar Suave lo respiro Es apacible Arando vientres con sagrada ilusión Escarbé grietas en fundida alma Y me agarro la vida a sus peñascos Deseo ser como el prudente árbol Que en tierra hunde sus venosas raíces Fibrosas alimentándose con savia de dioses Lluvias de ofrendas Despertarán soles Para continuar sembrando certezas Junto a cielos sin penumbras Y poderosa claridad Quiero Quiero plantar un ciprés En victorioso mar Acogerme a la encendida sal de tus ojos Son púrpura marina Dulce sirena Quiero enjuagar Irritado lagrimal Limpiar tinieblas Enojeroso espíritu El amor de tu mirada Es íntima corrupción Quiero tender deseos Florales partituras Oír sortilegios En riberas de olvidado borrar Y el horizonte Sangrará en maltados cantales Quiero Quiero, por último, decirte estos nueve pensales Yendo al paraíso Deis la tranquilidad Allí Mi descanso Será enlazar Plateada sola Y ahora Puro cristal Puro cristal De verdad De verdad Seguía preguntándose ¿Mereció la pena este gran temor? Su incredulidad y extrañeza Latió a borbotones Yo también lo pregunto en mi vieja insistencia Remar ¿Te acuerdas del relajado tan perfecto? De cómo nuestras musicales lenguas se llenaron de fulgurante mar Vimos valer desempeleadas barcas Pilares de infinito azul salitre Elevándose sobre calientes maderas Queriendo remar aparte y lejos del mundo Se abrían clarividentes fantasías Fueron viajes A enloquecida pasión Palma Al quererme como realmente soy Limpiaste de mí perniciosas décadas en amargura Y abandoné inseguridad Obsesivos debates Al fin la hoguera calentó empañada lágrima Sin dormir los fuegos del corazón se animaron Gracias te doy por presentarme a la vida Al lomo de bailar en primavera volví a nacer Vivo aprendiendo de tus madrugadas y sexualidad Te quiero con humilde amor Virginal emoción Tres personas La invisibilidad de tu aliento El regalo Lo pude respirar Un esplendoroso abril Era oxígeno Para sobrevivir a calentura A la mezcolanza de tierra Por dulce mitad que soy El agua La consumí En llantos y rojas lágrimas En agradable paseo Miro horizonte Oigo al viento hablar de ti Me fascina Su rojado fresco El tuyo será Frente al muro pórtico de la gloria Delgada inquietud Rorea el corazón Depositario es Con abrazadores suspiros Acercándome A verbenas de Cachada bondad Los azules rizos En tu mirada Son música Al presente Arrastraron Mis erizadas pasiones Con palabras al sol En la fina piel De tu encantado Cuerpo Dulce Pidieron asilo Tres humildes besos Querían reposar Su luminoso Y desbocado Volcán Bañarse Con dorado Román 3 de miel Atravesando la vida Con el abecido Pálpito He de meter Infatigables Sentimientos Y paules Torrentes Torrentes Nebulosas Ilusiones Acompañarán Mi espíritu Rayos celestes Para empezar bien el día Proverbial ilusiones Con veloz impaciencia Me quito el pijama Y levanto recelosos atardeceres Gotas de perfumado rocío Despiertan temprano mar Pero todavía no escucho sus latidos Sordo estoy Ante la toga del amor Y sus herencias Mirándote Respiro picantes deseos Florecen surcando iluminadas canciones A pretujones teñidos Con risueña desnudez Son remansos de felicidad venerada Observando la expresión de tus ojos Y asomándome a los vacíos del ayer Escalaré prólogos a infinita vida Experimento en profundidad mi sentir Palpita inconfesables rayos celestes Es la prudencia de tus besos Que alarga sentidos Perpetuo abasajo Noble alegría Arrebatadora belleza Olas verde plata Resbalan sobre los cuerpos Roja piel albergará callando obedientes caricias No lleguemos tarde al fraternal alivio Escandente vitalidad Necesaria Imperiosa Bendita sea el agua de nuestro sudor Ya los ángeles riegan nacidos soles Chispean brisas con dulce fuego Lábrimas de incienso relajan Pasional nebulosa nos envuelve Cantará el trovador tu bondadosa dignidad ¿Tengo que despertar de mis sueños? Murmullo floral Bueno, aquí era una poesía de 86 versos Y para bien o para mal Fui quitando Y saqué la del cinco No sé lo que pasó ahí En los poderos deshabitados del alba Veló Quise a diario Nacer amándote Encender perenne calor Al placentero vértigo Fundirme Con audible Murmullo floral Emigrar Sabiendo Que no es tarde Granada Perdido Ausente del planeta mundo Volví a los amables sueños de Granada Con desamparo Encontré perturbada luz Procesionaba en morado a atardecer Me sentía útil al caminante dolor Anclas de infinita soledad Me arrastraron Recordando el palpitar de mi agonía Lloraba abrazándome a fuentes del generalife Manché sus aguas con sangrante amargura Los jardines supuraban lágrimas Se llenaron Eran vergelos derrotas y furiosas penalidades Convivían en los eclipses del melodrama Granada En mí provocastes dulce herida Vivo a intervalos de precaria cicatrización Palabras de impasibles cobardías Nos rodearon con un prohibido amor único Con desgana Acordamos cruel retirada Excitante destino Aún vaguea buscándonos En paz Si pudieras desvelar las sombras del corazón Mírales su bravo y agradable sentir Ya desposeída en inmortal soledad Convenciénate por éstasis de belleza En paz Deposita fulgor al sincero espíritu Si te dejan En silencio tu monte Palpita Contemplando sus verdes praderas Otórgale gotas con danzante luz Enciende Aurora en tus ojos Convertirás en agua El lado extraver Siéntate en alamedas de flores Dispersa rojo Frágiles vientos Escribe en los huecos del alma Manantiales de sensibilidad Virgen querer Así Descansará tu cristalino cuerpo Date el gustazo de soñar despierta Vuela acariciando placenteras nubes Abraza los perfumes del jazmín Macera besos En crines de sol Torturada Triturada Quedará Impesturbable De sangre Ya echada Sobre latidos de humedadena Mójate en El lágrima del Cantábrico Mándame oleada Dar dientes recuerdos Que en sus espumosas tempestades Contienen un sereno Marte del fraco Elegante realidad En los pasillos del hotel balneario Nos abrazamos a templada llama Todo era fuerte excitación Deseos No había resquicios donde respirar Con alta voz Enardeció la vida sus virtudes La morqueta ardía al peso de los besos Nuestras bocas sentían danzas de pasión loca Despertaron irresistibles musas del letargo Suspendidas en tiempo y belleza esperaban Clavado tiembla estremecido candil Entre cortada luz Fue alimento de sombras Teníamos ser listos Nada ya importaba, dijimos Nutritivo y jovial vértigo Nos acariciaban En jarra Subistes a mi ardoroso pecho Felices seguíamos besándonos Apetitoso y barrera Lenguas de fuego Repasaban nuestros labios Van haciendo tierna Leal concordia Doce Coherencia y placer Es aromático bálsamo ¿Cómo lograste abrir la puerta? Mis abiertos ojos nada veían Tu acompasada respiración Es sueño encendido Me hizo tocar noble realidad Solo tú eres querida presencia La cama nos apió sus velos Allí depositamos torrencial ilusión Resplandores de humedecidas palabras Iban sacando al exterior Lágrimas alegres Compartimos surtidores de tentación Harén con aguas Y esplendorosos perfumes Enjabonándonos el sexo Con suave dulzura Empiezan a calentarse Los pétalos del ágape Desenfrenados lametones Fraguan honrado espíritu Flujos de traslucida sangre Quemaba Corazones bañados en éxtasis Revelan plenitud A perenne ritmo Volaron sugerentes cuerpos Labiales muslos Cotean larga serenidad Reposan mordidos En azucenas y voces Llovía en pétalos Sonaron las seis y media de la madrugada En el dormitorio reinaba música al silencio Apacible humanidad Nos protegía sin reproche Recuerda cuando hablándonos en la cama Prometimos hacer un colchón de Hasta el cierre de la nube Cuántas horas Almacenamos con él Estas miradas Sintonizando danzas Sutiles augurios Mesuras Sensaciones Descuntarían los días Con sus esplendorosos labios Eran veloces Juguetones Genuinos Alimentos ¿Sabes por qué en lúcidas noches Despiertas hubo salvas Tormentas de fugaz belliza? Hermosas nacieron en impregnadas amores Salientes gozos los iban exorcizando Con fervor dieron origen a vital mundo Fugaz Disfrutamos su lluvia Esencia para sobrevivir Acercándose poco a poco los cuerpos amantes Nos besamos en tersa y encanecida seducción Caían pétalos de carnosas orquídeas Rosas Lirios Blancos aromas Relajaron íntimas palpitaciones Percibimos levitar En fuegos de clemencia Masajeando Sensoriales tinieblas Logramos apagar Incautas oscuridades Desnudos Quedarían los senos de la ausencia Sofocada luna Dulcificó el soñar Arrullándonos en su ceremonial magia de mundo Protegidos En acogedoras mantas Los ojos abran Apasionantes fogonazos De serena felicidad Ya libres Renuncia a padecer ancladas de chazón Mal presagio Suave Fresca Y asalmonada luz del amanecer Se cuela por entreabiertas persianas Con premura La miramos En pasionado encuentro Pero todavía Engendra Cómplice Y asalmonada luz del amanecer Las arenas del sueño Vuelven a darnos calor Espiritual sonoridad Viste claro Escuro De bucía ¿A quién? ¿A quién dará Impacientes gracias Y flores Por ser caligráficos Huespedes de la vida? Escalofriantes saetas Sentado en jardines de primaveral Hermosura Vi como la sentidez del amor Y sus meditaciones Habían perdido saludable peso Íntima fragancia Quizás También por desgracia Los cuerpos fueron marcados Profundamente A lo lejos vislumbre Invocada silueta Y observaba Su esplendoroso caminar Ella Por sorpresa Vino a saludarme Y dientes hondas Rezuman lluvia de fragilidad ¿Estaríamos sin distancias Preparados para vernos? Asomándonos A nuestro desplazado vivir Se guardaban cordiales Nostalgias y asombros Perenne luminosidad Abrazaba sonrisas Echábamos en falta Recordar Unosas tardes Hicimos recuento De nuestras vidas Rotos aires Sacuden memoria Recuerdos Breves diálogos Eran Escalofriantes saetas Alargada desesperación Nos quebranta el ánimo Convencida Por el poder De tu mirada Quisiste disciplinar Sentimientos Meta imposible Entenderlos Con gotas De carnales Viajeros Aceptos Difícil era Y fue a Marte En fría lejanía Para no cansarle Voy a leer la última Se titula Memoria Por si algún día La memoria Me olvida Quiero darte Millones de gracias Miel Y perfume Aquellas Aquellas tiernas Volvió a la vida Volvió a reducir Quisiera expresar Mejor Mis sentimientos Pero soy un Remolino De ignorancia Por si algún día La vieja y sufrida Memoria Pierde los recuerdos De mis escrituras Y querés A ti Buena mujer Estoy agradecido Gracias La firma de libros Fernández para afuera Continuará con su firma de libros Muchas gracias Muchas gracias Aplausos